Fijaros una cosa chicos, Ripple va a ser una de las empresas más importantes del mundo y a nivel estratégico por parte de Estados Unidos va a ser una empresa muy importante. Mi pregunta es, ¿por qué no están cuidando esta empresa? Sobre todo por cara a la SEC, ¿no? Que todavía sigue con la apelación, sigue con el juicio y quiere alargar todo esto muchísimo más. Fijaros en esta noticia, si es que aunque no se vea a nivel de precio, la repercusión que va a tener la empresa de Ripple a nivel de pagos, a nivel de banca, a nivel de cambio de transformación del sistema SWIFT al sistema blockchain va a ser importantísimo, ¿no? Clave, Ripple es una empresa clave para esto. Fijaros en esto. XRP se ha integrado en un R3 para conectarse con más de 11.000 bancos de SWIFT. Claro, al final daros cuenta que todo el sistema bancario está montado en un sistema SWIFT. ¿Qué implica esto? Que si yo hago una transferencia desde España un viernes, por ejemplo, a China o en el mismo España incluso, tiene que pasar un fin de semana para que se pueda validar la transacción, ¿no? Algo bastante, bueno, pues que ya veis cómo funciona. En cambio, como se va a transicionar todo esto de un formato SWIFT a un formato blockchain con este tipo de tecnologías que nos ofrece Ripple, todos estos problemas van a desaparecer, ¿no? Y vamos a tener validación de transacciones en cuestión de segundos que lo va a hacer toda una blockchain. Bien, pues fijaros hasta dónde está llegando esto. XRP se está integrando ya con estos 11.000 bancos en formato SWIFT para que luego se pueda hacer la transición, ¿no? De formato SWIFT a formato blockchain y tengamos una transición sana. De hecho, hay muchos bancos aquí a nivel España, a nivel Europa, a nivel mundial, donde ya se está probando, se llevan años probando las CBDC, estas nuevas integraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ripple aparece en todos estos documentos de los bancos centrales, Banco Central Europeo, el Banco Central de Estados Unidos, lo vemos que ya se está empezando a utilizar e integrar en Emiratos Árabes Unidos, donde se va a implementar esta tecnología de Ripple y XRP va a coger un poder muy importante, ¿no? Va a coger muchísima repercusión y va a coger, sobre todo, muchísima liquidez del mercado porque vas a necesitar comprar XRP, no vas a necesitar almacenar XRP para esto. Bien, a nivel de gráfico esto no se ve plasmado, ¿vale? Pero porque al final el retail no tiene dinero para poder mover el precio. Ahora, cuando lleguen las instituciones, cuando lleguen los bancos, cuando lleguen los gobiernos y tengan que atesorar XRP, pues ahí cambiará la cosa, ¿no? Ahí cambiará la cosa y será cuando llegue la liquidez real a XRP, que todavía no ha llegado, pero llegará, ¿vale? Y por eso en este canal intentamos bucear en estas noticias con un poco más de visión a largo plazo, ¿vale? No fijarnos tanto en el corto plazo, en el que va a pasar hoy, que va a pasar mañana, sino un poco más en el largo plazo, ¿no? Y al final todo lo que está ocurriendo con la SEC es solo a nivel de Estados Unidos, a nivel del resto del mundo. XRP, Ripple sigue a pasos agigantados la adopción de estos pagos nacionales y transfronterizos con esta tecnología blockchain y la tokenización, ¿no? Bien, aparte de esto, chicos, recordad que he creado un grupo de señales totalmente gratuito, ¿vale? Es un grupo de Telegram donde doy señales de compra y de venta. En este caso, la que he dado hoy, es en Ethereum, es un short, ¿vale? Y podéis acceder de forma totalmente gratuita. El único requisito es que os registréis en el exchange de Margex, ¿vale? Tenéis abajo en la descripción un formulario, simplemente os registráis, me pasáis vuestro ID de Margex y automáticamente os meto en el grupo de señales. Además de esto, os voy a regalar mi indicador de TradingView que he programado yo mismo, donde os van a dar también zonas de compra y de venta de las distintas criptomonedas, ¿vale? Es un indicador que en base a un algoritmo te da zonas de compra y de venta, ¿vale? Que además lo tengo implementado, ahora lo vamos a ver, y que funciona muy bien. Todo esto, como digo, totalmente gratuito. Único requisito, registraros en Margex, tenéis abajo el enlace para poder acceder a este grupo de señales totalmente gratuito, ¿vale? De hecho, el indicador que estoy utilizando es este, ¿vale? Que he programado yo, y que básicamente, base a un algoritmo, nos va a dar zonas de compra y de venta, ¿vale? Viene bien, porque además podemos ver cuándo podemos hacer un long o un short basándonos en este indicador. Obviamente también vendría bien hacer un análisis técnico y confirmarlo, pero sí que es verdad que a mí me ayuda muchísimo, me acompaña mucho en mis análisis este indicador que he programado, ¿vale? Que os lo voy a regalar totalmente gratuito si os registráis en Margex con mi enlace, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué pasa con XRP a nivel de precio? Fijaros, todas las noticias que estamos viendo, que ahora os voy a poner más noticias relevantes e importantes, no están teniendo una proyección positiva en el precio. Pero ojo, cuidado, porque aunque no tenga una proyección positiva en el precio, lo que sí que vemos es que a pesar de todas las noticias negativas en cuanto a la apelación sobre todo, que fue esta caída tan grande que tuvimos aquí, que el precio de XRP pues estuvo cayendo con bastante fuerza, ¿no? Casi un 20%, un 22%, al final no ha perdido el soporte del triángulo simétrico, que es lo que a mí me importa, ¿vale? De hecho, todo parece ser que se está poniendo de cara a que el precio de XRP tiene toda la pinta, ¿vale? Tiene toda la pinta, viendo que tampoco hay una presión de venta muy fuerte, quitando esta presión que hubo aquí con el tema de la apelación de la SEC, no estamos viendo tampoco una presión de venta muy fuerte, de hecho, el precio sigue oscilando en el triángulo simétrico. Bajo mi punto de vista, el precio va a seguir oscilando, ¿vale? Finalmente sí que vamos a tener esta ruptura del triángulo simétrico al alza y que va a venir acompañado única y exclusivamente por el movimiento de Bitcoin, ¿vale? Va a venir acompañada por el movimiento de Bitcoin porque creo que si finalmente rompemos esta resistencia en el precio de Bitcoin, va a acompañar obviamente ya no solo Ethereum, ya no solo XRP, sino el resto de criptomonedas van a acompañar a este movimiento alcista en el precio de Bitcoin, ¿no? Así que XRP, bajo mi punto de vista, va a seguir en el triángulo simétrico porque tampoco hay una presión de venta real. De hecho, las ballenas siguen acumulando, con esta caída han seguido acumulando, por lo tanto, no hay una presión de venta real que pueda hacer que el precio me caiga con fuerza, ¿vale? Fijaros también a nivel político todo lo que implica XRP y Ripple, fijaros. El cofundador de Ripple promete 10 millones de dólares a la campaña de Kamala Harris. Ojo, que ya no es cuestión de Donald Trump, ya no es cuestión de Kamala Harris. Lo que quieren, en cualquier caso, es que haya una regulación pro cripto y sobre todo que se frenen estos ataques a las criptomonedas. De hecho, lo dicen aquí. El cofundador de Ripple, Chris Larson, se pronunció a favor de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, a quien donará 10 millones de dólares al Comité de Acción Política, la PAC Future Reward, del partido demócrata y le pidió frenar los ataques a las criptomonedas. La acción, obviamente, fue respaldada por el CEO de Ripple, Brad Garnihaus, quien respaldó las peticiones de crear una regulación favorable a las criptomonedas. Por eso os digo que, aunque salga Donald Trump como ganador o salga Kamala Harris, creo que va a haber, sin ninguna duda, vamos a tener un movimiento positivo en un mercado alcista de las criptomonedas, salga Donald Trump o salga Kamala Harris. Lo único que va a cambiar es que, si sale como ganador Donald Trump, a nivel de gráfica, a nivel de precio, vamos a tener mucho más FOMO. Pero, ya está, ¿vale? A nivel de mercado alcista, pues va a seguir su curso a buscar zonas más altas, ¿vale? Por lo menos es lo que opino. Creo que Kamala Harris también está empezando a dar llamamientos y sobre todo los meetings, diciendo de que ella también, o que su equipo, o que su partido político, también quiere hacer una regulación positiva de las criptomonedas, porque es un mercado que les interesa. Es así, ¿vale? Parece que al único que no le interesa es al equipo de la SEC, ¿no? Por lo tanto, fijaros que ya no va a cuestión de demócratas o republicanos, va a cuestión de que tienen que hacer una política global de criptomonedas en Estados Unidos, porque al resto de países se están adelantando. Y el primer paso es dejar de atacar a las criptomonedas a través de la SEC, parar este tipo de, pues, de ataques, ¿no? Ya no solo a Ripple, a Coinbase, a Binance, a todos los exchanges, a todas las empresas que tienen que ver con cripto. Esto, bajo mi punto de vista, va a terminar acabando. Salga Kamala Harris o salga Donald Trump. Así que es verdad que si sale Donald Trump va a ser mucho más positivo, ¿no? Y fijaros que lo que os comentaba antes, que el precio de XRP está bajo presión mientras las ballenas se mantienen al margen. Las ballenas no quieren vender. Las ballenas no quieren vender. Quieren seguir acumulando XRP, pase lo que pase. ¿Vale? Por lo tanto, la presión de venta, como digo, es bastante mínima, bastante poca. Por lo tanto, vamos a seguir en ese triángulo simétrico. Y muy pronto vamos a tener una ruptura en Bitcoin de mercado alcista y que, bajo mi punto de vista, va a arrastrar a todo el mercado cripto. ¿Vale? Por lo menos es mi humilde opinión. Así que nada, chicos, recordad que si queréis entrar al grupo de señales gratis, simplemente os tenéis que registrar en Margex, que tenéis abajo en la descripción y en el comentario fijado el enlace, os registréis con mi enlace, rellenáis el formulario y os meto en el grupo de señales, donde voy a dar señales de XRP, de Bitcoin, un poco de todo. Y además, aparte de eso, os regalo mi indicador de compra y venta de TradingView. ¿Vale, chicos? Así que nada, lo dicho. Oye, que si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para cuando estemos en directo, te llega una notificación. ¿Vale, chicos? Así que nada, lo dicho. Gracias por ver el vídeo y, como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.